Mi nombre es Anthony Justiniano, yo soy el esposo de Rosita Ruiz. Muchas personas se han visto afectadas y han tenido que salir por muchas circunstancias. Una es, se han quedado sin empleo. Otra es, a pesar de que hay ayuda, aunque llegan, en el momento que llegan, pero a veces hay urgencias de ciertas ayudas para poder sobresalir. La educación está aguantada, los niños no han podido regresar a las escuelas por la situación del tránsito y la facilidad que no la tienen ahora, como lo eran meses atrás, antes de venir el huracán. Pero se está luchando y si se pudiera brindarle una ayuda psicológica a las personas para que ellas puedan fortalecerse en todo esto, a pesar de que le servimos al Señor, pero tenemos unos sentimientos internos que a veces nos afectan como seres humanos, porque todos somos seres humanos y necesitamos esa ayuda psicológica para poder ayudarnos y fortalecernos a enfrentarnos y de qué forma enfrentarnos a todo esto. Eso es bien importante. Gracias.